Definitivamente sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Licha Ramón, ella fue trasladada de la sala de investigaciones a otro espacio del mismo tribunal y esto fue lo que nos dijo y antes, escuche bien, le pregunté, lamentablemente el departamento de la familia ya la llamó, ahí está. Gracias por tu tiempo, ¿qué nos puedes decir sobre este proceso? ¿Ya culminó? No, todavía no ha culminado, estamos esperando que se vea la vista ante un juez y a ver qué se decide, pero sí es bien probable que me erradiquen. ¿Por qué llegaste sola? ¿Qué pasó con tus abogados? En estos momentos, pues no deseo que nadie esté aquí, sí, no. En todos estos procesos obviamente uno se cansa y obviamente el bolsillo también se afecta, so, que pues no, no encuentro necesario tampoco trabajar. ¿Qué pasó esa madrugada, Licha? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué estás segura de que te pueden erradicar? ¿Crees que ellos tienen la prueba? No tienen ningún tipo de prueba, por eso tampoco entiendo por qué me quieran erradicar exactamente, porque solamente tengo entendido que la persona que fue, según alegadamente agredida por mí, tiene un testigo que también fue quien me agredió y yo también hice una querella al respecto y esa querella pues no han hecho nada. ¿Y esta persona es familiar de Taisha, la expareja de tu actual novio? No, exactamente, no la conozco personalmente, pero sí, sigue en las redes, ¿verdad? Se pudo ver que estuvo presente en una de las vistas que yo tuve anteriormente. ¿Es cierto que con una botella de cristal la heriste? Entiendo que, o sea, no la herí, pero sí hubo, ¿verdad? La botella, el atelcado, exactamente. No fue que yo saque un cuchillo, saque la botella, no. ¿Tú crees que podría afectarte con tu pequeña Nazaret? Emocionalmente sí, pero Nazaret es una niña súper inteligente o con el departamento no me va a afectar, pero sí emocionalmente sí afecta. ¿El departamento de la familia se ha comunicado contigo? Sí, sí, pero gracias a Dios todo está bien con Nazaret, esto no tiene nada que ver con su cuidado, ella tiene un padre presente. ¿Estarías pagando fianza? Esperamos que sí. Nos vemos. Ahí escuchamos, señores, a Licha Ramón en las afueras de la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Ya usted escuchó, o sea, estamos hablando de que ella sí acepta que hubo un altercado que tenía un objeto o un arma blanca y que esta persona presuntamente es familiar o amiga de Taicha, con quien en este momento hay una orden de protección vigente a favor de esta otra parte, en contra de Licha Ramón. Última hora y tiene que ver con Licha Ramón. Señores, frente a nuestras cámaras, frente a nuestra compañera que está en el tribunal, Juliana Vargas, han colocado las esposas, han esposado a Licha Ramón. Y ahí vemos la imagen de Licha Ramón siendo esposada hace apenas unos minutos. Esto en el caso de la supuesta agresión que hemos estado cubriendo en este programa, tenemos información nueva, se la vamos a traer en unos momentos luego de esta corta pausa. Han esposado a Licha Ramón y sigue llegando nueva información del arresto de Licha Ramón. Y de inmediato pasamos con nuestra compañera Juliana Vargas, que tiene todos los detalles de esos momentos. Cuéntame, Juliana, qué es la información más reciente del arresto de la influencia de Licha Ramón. Gracias, Fernan. Buenas tardes para ti también. Bueno, compañeros, en efecto, causa para arresto contra Licha Ramón Mejía. Casi hace unos instantes hablamos con el inspector de este caso, quien nos ofreció todos los detalles, entre ellos que Licha Ramón será ingresada hoy. En estos momentos, en cualquier momento, mientras estoy conversando con ustedes, puede ser ingresada a la cárcel de mujeres de Bayamón, porque no estará prestando la fianza de 150 mil dólares que se le impuso, 75 mil dólares por cada cargo. Aquí estuvo también Joseph, su pareja, quien entró a la sala de la jueza y acompañó a Licha Ramón en este proceso. Lucha Ramón en este proceso.